Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia de Nintendo Switch Es que atentos todos, Nintendo Switch tiene un menú secreto para cuando tengamos muchos juegos Ahora mismo su catálogo no es muy amplio, esto es verdad Pero cuando tenga más de una docena de juegos para la consola El menú horizontal por defecto se podrá cambiar por una vista en mosaico Ya sabéis que con su lanzamiento aún reciente de Nintendo Switch Todavía no tiene muchos juegos, esto es una obviedad Pero puedes ir por ejemplo a la eShop y comprar algunos juegos clásicos Por ejemplo de la Neo Geo, que es de los que más hay Si tienes muchos juegos, te habrás dado cuenta, si has comprado más de 12 Y yo no creo que mucha gente lo haya hecho, pero sí que hay gente que sí que lo ha hecho Pues bueno, su presentación en forma de menú horizontal deslizable No se antoja muy apreciable, si llegamos a tener muchos juegos, eso es la verdad Pero precisamente por eso hay una opción oculta Que aparecerá cuando obtengas tu juego número 13 para poder cambiar la vista La opción Todo el software, que revela Eurogamer en sus capturas Nos dará la posibilidad de poder contemplar nuestra librería de Nintendo Switch Cuando esta exceda de los 12 títulos De un solo vistazo gracias a una presentación en formato mosaico Aunque seguramente pienses que no vas a llegar Por lo menos en este momento Pero bueno, esta opción está ahí, es un menú secreto Que se saldrá cuando obtengas tu juego número 13 Y tengas instalado tu juego número 13 Así que es una opción bastante útil Que no se sabe por qué no está activa Lógicamente todavía Y esto se activa para cuando Cuando tengas varios juegos Así que ya sabéis Ahí la tenéis, es una opción oculta Y se siguen revelando nuevas cositas de la consola Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!